de un día anterior, no son tortillas frescas como vamos a hacer taquitos, las vamos a doblar miren 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 aquí tenemos el chilito, esto lo esta toreando le pique con el cuchillo, para que no brinque miren 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 agregamos el pollo, a dorarlo un poco dorarlo un poco nada mas que se frie un poco que se frie un poco sin miren abuelo y desnambla y ¡Gracias! 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 Estas cosas que ven es cebolla Les piso unas rajitas de cebolla Para que se Se sazonara el aceite Yo se los voy a quitar Esto es cebolla Estaban chiquitos Se quemaron No pasa nada 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 Miren Taquitos de pollo Tortilla frita Que tengan buen día Bendiciones No salgan por favor Si no tienen nada que salir Quédense en su casa Muchas bendiciones Y Dios los bendiga Gracias por ver mi video Gracias por ver mis videos Adiós Gracias por ver los no Gracias por ver el video